Tenemos ya que poner los vídeos de Top Chef que ayer, que noche vivimos ayer, fue el mejor programa de cada temporada. La guerra de restaurantes. Dos equipos de cocineros, cada uno en un restaurante, enfrentados a muerte, con los nervios ahí a flor de piel. Cristina Pedroche, experta en cocina, por favor, cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Mira, es que hubo de todo. Quitando algún embarazo y que hubiera aparecido por la Pantoja por allí, hubo de todo. Los capitanos de los equipos fueron Uriol Freestyle Cooking y la tranquila pero mandona Maripaz. Cada capitán tenía que elegir quién formaría parte del equipo contrario. Uriol metió en el equipo de Maripaz a los que peor se llevaban con ella y Maripaz hizo lo mismo con él, enviándole los caracteres más fuertes. O sea, que Uriol, que lo que le gusta es no hacer caso, básicamente estaba al mando. Y encima tenía compañeros con mucho carácter. Maripaz se lo montó bien, ¿no? Estuvo muy ágil ahí, sí. Todo comenzó en el supermercado, donde los equipos tenían que comprar, con un tiempo y un presupuesto limitados, los ingredientes para los menús de sus restaurantes. Hubo muchísima tensión, muchísimos nervios y muchísimas carreras. Todo iba más o menos normal hasta que Monse se vino abajo, pero es que literalmente. Correr por el marco es peligroso. Había mucha gente comprando, nosotros íbamos con una tensión increíble, corriendo con el carro. ¡Cuidado! 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 ¡Hostia! ¿Te ha hecho mal, cariño? ¿Te ha hecho mal? No he dicho lo de las piernas y el carro, ¿eh? Ya, pero es que... Le miré la boca que tenía llena de sangre, pero que tranquila y que sigamos con la prueba, que luego ya veríamos lo que pasaría. ¿Te ha hecho mal? Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo tengo la sensación que el empujón no fue por casualidad. ¡Joder! A los que ibas corriendo y te van empujando con el carro, ¿cómo no te querías caer? Yo creo que ahora mismo estará un poco confundida por lo que ha pasado. Igual ella pensará que es culpa mía, pero fue un poco todo un caos por correr a buscar los productos. Madre mía, pobrecita Monse, vaya guarrazo que se ha metido. Yo os digo, eso es roja directa para Alex, por entrada, por detrás, sin invención de jugar el balón. Bueno, pero es muy fuerte lo que dice Monse. Literalmente dice que el empujón no fue por casualidad. Efectivamente, Pedrerola, hay que valorar la voluntariedad de la acción. Hay que valorar la voluntariedad de la acción. ¿Qué mejor que ir a la moviola? Claro que sí, por favor, ponédmelo. En la imagen se aparece como la entrada se produce con la rueda trasera derecha y hay contacto, efectivamente hay contacto. Hay contacto y vamos, que se pega un guarrazo a la pobre mujer, que en fin, que lástima. Mourinho diría que se ha tirado, pero hay contacto. Bueno, pero lo importante de la jugada es si hay voluntariedad. Y las imágenes dejaron muy claro que no hay mala intención, es sin querer. Penalti sí, expulsión también, porque era ocasión clara de gol. Pero no debe haber partidos de sanción para Alex, ninguno. También, es que claro, no parecía nada lógico que Alex quisiera estampar a una compañera de equipo contra el suelo. Y esos carros, esos carros son el demonio. ¿Quién no ha llevado alguna vez un carro de esos y se le va? En general, no quisiera estampar a una de su equipo o a una señora así mayor, que la gente no suele tener intención de estampar a la señora. Que realmente, o sea, realmente él no tenía motivos para hacerlo. No, nunca hay más, que duele. Pero la reacción de Monse dice mucho, habla bastante de la tensión que se vivía en esos momentos.